¿Por qué me miran esos ojos? Ya me están buscando y haciendo algo en mí Suave que me están marcando amor, suave que me vuelvas loco amor ¿Por qué te quiero tanto niña? Dime lo que has hecho pa' quédate así Y nunca quiero que te vayas, yo solo quiero que me quieras Tú, solo tú, llegas a mi vida y me das la luz Para ti puede que yo no sea nada, pero tú eres todo para mí Suave que me están marcando, me estás acabando con mi corazón Es un deseo que me está llamando y no lo puedo controlar porque Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor, lo que no quieras siempre me domina Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina Es tu mirada que me está matando amor, lo que no quieras siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor, lo que no quieras siempre me domina Hay que suerte tengo yo, te la voy a contar, su novio ya llegó Por mi culpa Que ahora quiere chantajearme Con mi novia Ay, cuantas han venido Con la misma historia Qué suerte tengo yo Te la voy a conquistar Su novio ya tengo Por mi culpa Que ahora quiere chantajearme Con mi novia Ay, cuantas han venido Con la misma historia Qué suerte Qué suerte tengo yo Te la voy a conquistar Su novio ya tengo Por mi culpa Que ahora quiere chantajearme Con mi novia Ay, cuantas han venido Con la misma historia Le dije que me gustaba Pero que es tu prima en serio Y ella no me escuchó Incluso todo su empeño Soy un hombre complicado Y quiero que se me entienda Un día que hago el amor Y al otro me pongo en venta Pero mi venta es muy corta Mi venta solo es pa' un día Porque al final de la historia Yo me quedo con la mía Qué suerte que suerte tengo yo Te la voy a contar 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 Por mi culpa Y ahora quiere chantajearme Con mi novia Ay, cuantas han venido Con la misma historia Con la misma historia Con la misma salsa Si ya no estoy en venta Estoy en subasta Claro Con la misma historia Con la misma salsa Si ya no estoy en venta Estoy en subasta Y me quieren escribir Igual que tú Y yo en basta Si ya no estoy en venta Estoy en subasta Ni me vendo Ni me envío Otro que no quiero Si ya no estoy en venta Estoy en subasta Oye No me calientes La cafetera Si ya no estoy en venta Y tú Abajo A su cadera Qué bien Si ya no estoy en venta Y estoy en subasta Si ya no estoy en venta Y estoy en subasta ¡Vamos! Se la hizo el aquí De la muchachita De con la dureza Por un vestido De la muchachita Se la hizo el aquí Mi niña ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Encontra lo de Cere! ¡Cera el traje alquiler! ¡Encontra lo de Cere! ¡Cera y traje alquiler! ¡Encontra lo de Cere! ¡Ay, qué suerte tengo yo! De la voy a conca Su novio ella dejó Por mi culpa Que ahora quiere chantáñame Con mi logra ¡Ay, cuántas han venido! La comparison tú ¡De la compañía del culo! ¡A con el aprendizaje! ¡ Wednesday o ve a conca! ¡Ay, qué suerte tocasplat!